¿Qué tiene que hacer? En el sector galles En el sector galles, ya tiene una, así es que sí Ya tiene una Recuerda que son tres ¿Cómo se llama esa? ¡Ay papi! ¡Ay! ¿Y los dos? Los popes, ya tiene una Recuerda que se va a ir al cesteo A cenar con su novia Con su esposo ¿Cómo se llama esa? Díganlo, díganlo propio La Patera Rosa La Patera Rosa, ya tiene dos Ya casi se llama Con cesteo, hombre ¿Cómo se llama esa? ¡Ay papi! ¡Pinky Cerebro! ¡Pinky Cerebro! ¡Pinky Cerebro! ¡Pinky Cerebro! ¡Pinky Cerebro, ya tiene dos! ¡Oiga, hasta ahora está indo! ¡¿Quién se irá para el cesteo?! ¡Pinky Cerebro! ¡Pinky Cerebro! ¡¿Quién se irá para el cesteo?! ¡El auto fantástico! ¡Ay papi! ¡Qué maldóndolo! ¡Venga papi a recibir su premio! ¡Venga! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aclárate que la mesa que no se roga tiene el premio! ¡Aplausos! Para maravillito va a ser una satisfacción que estés allá en el cesteo Para maravillito nuestro cliente, nuestro amigo Cesteo de San Parado Donde usted come Después me voy a contar como lo pueden estudiar Ok, muchas gracias Bueno, seguimos, ya casi casi que entramos a batallos.